Bienvenidos de nuevo a Geeks and Gamers, seguimos con Mario 3D World, vamos a matar a esta chingaderota, tipo plateado, ¿unca lo has visto? Sí. ¿Sabes cómo se mata? Príncipe Bully y Blockade. Mira, lo aplastas, lo haces y lo poteas. Pobre wey, casi torquias resistente. El solito se hace así. Tienes que empujarlo al final. El solito se aventó. Sí, de hecho. ¿Viste? Tipo tan chato. ¡Miau! Siempre que tu mia se agotes. Aunque si termina cuando crees un gatito y dice en el final, ¡Miau! Sí, lo haces, lo haces, lo haces. Y apesta. ¡Ja! Reconocen el talento. Bueno, pues ya estamos por pasar al último mundo, estamos llegando muy rápido. Rápido, rápido, rápido. ¡Fuck it! ¡Fuck the world! Queda uno atrás, ¿no lo vamos a guardar? Sí, pero vamos a ver qué hay primero aquí. Perspectiva. ¿Tú viste sus perspectivas? Hay mundos en todos lados. Solo falta que nos den una corona por agarrar esa cosa. Entonces, ¿qué me cuentas de nuevo? Pues realmente no hay nada porque ya te lo etiquetó todo lo nuevo ayer. ¿Y qué hay nuevo hoy? Nada, jugar gameplays hasta la muerte. Solamente eso. ¡Buenas a morir, compañeros! Es lo último que Bait 7 de nosotros. ¿Quieren dejarme un mensaje a tu familia? No. No se lo merece. ¡Ah, qué mundo está bien feo! ¡No, no, 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 no vayas aquí a lo peor. Ah, creo que no ha importado mucho. ¡No, no! ¿De qué se portaba? A ver, que sí. 4x. Con la vía... ...jirricat. ¡Ah! ¡Es no! 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 Pero creo que hay que bajar Para agarrar la verde Todavía no te metas No lo pensé Por eso los que te metan en Mario mueren Déjate Debes intenciones sin ni siquiera ver tu cara ¡Me persigue un hongo! No dejes que tose ¡No! ¿Por qué tienes esta bolita? Pues ahí vas como loco hacia adelante Me vas a matar Y ahora ya vamos a poder agarrar a esa estrella Espérate, espérate, no te mueves ¿Por qué no? ¿Por acá? ¡No! ¡Ja! Mira, no me mataste Mira, no entres, no entres No es justo, tiene que ser gatito para pasar esto Oye, siendo un gatito ya llegas hasta arriba para que antes de subir ahí Solo juegan a los demás Solo juegan a los demás, ustedes no pueden Awww, todo sin su cabezota ¿Y qué nos cuentas de Ellie? ¿Más bien? ¿Qué nos cuentas de Ellie? Acaba de comer Bien, super historia Está muy gorda Pero si no estuviera gorda se muere ¿Por qué? Porque es una bulldog y es hermosa Los bulldogs se mueren si no están gordos No, pero pues son gordos por su naturaleza Oh, otro secreto de los firebrots Recuerda, solo tienes que matar los ayes Haydeus número 3 Los hemos encontrado en orden 100 segundos Un huevo Ay, güey Ah, no lo dijo ni siquiera A pesar de que sí estaba como un gato El mundo empieza a ser injusto 145, en serio Wow No sé que vamos destruyendo eso ¿Cuántos capítulos llevaremos? ¿18? Creo que sí Muy rápido A ver, ¿cuál de estos dos mundos? Ay, el menos feo la verdad Este está muy feo y este también Pero bueno, es de nieve Ah, ese me quedé bien gordo Typho Luris ¿Cómo Typho? ¿Difo? Oh, otra vez se van a matar ¿En serio? ¡Estoy van a matar! Oh, no les puedes solar Esto es el me da el maldito ¿Qué son esas chingalpeas? Se defienden y pasa Vete por los picos Bien, Saris Bien No falle Creo que tendré que sacar su carne Por eso Corre, 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 corre Bueno, un poco se pone cierto Oh, te salvaste, enano Muy bien No, 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 no No, 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 no Si los esquivas a todos Picos Pido Puedo, pede Ay, güey Moratino WTF Chagas, yo, James ¿Qué me hay que hacer? Matarlos nada más Espera ¿Qué tanto haces? Wuhuuu Mira, te tienes que aventar ahí justo cuando el viento vaya a llegar ¿Cómo haces ahí? Vamos a agarrarnos una estrella en este nivel ¿Es cierto? ¿Qué vas ahora primero? Oh, oh Oh, oh Me salió la vida Oh, sí Yo creo que me estaba agarrando No me hubiera salvado Pero no me hubiera caído Pero no me hubiera caído Tere-tete Tere-tete Bueno, si volvemos a pasar este mundo por necesidad ya no tenemos que agarrar las cosas de los picos, así que se ve Eh, nieve Sigue divertido que esas cosas ¿Se acuerdan que en Mario 3 había como que un trajecito de zapato apestoso? Zapato verde Tiene el mismo principio, pero ahora lo hicieron como con esquí de nieve Muy bien, pues vamos al penúltimo mundo De abajo, aquí está Oh, no Ese mundo tampoco está cool No sea nada cool ¡Secreto! ¡Sí! ¡Pero voy ganando! ¡Voy ganando! Total, voy ganando Con una rules Voy a contar los episodios en los que yo haya ganado Ok, no te detengas Por el amor de Dios, no te detengas Por la izquierda, por la derecha No, mira Esos fushis no se pueden matar con nada Muy bien Qué es lo que Un lugar ¡Oh, no, no Ay, qué es el nuevo No, nada Ya, te detensa Ay, mierda Que es lo mejor Ay, amigo ¡Pero, Youtube! ¡ synthes 상 Khalil Sería verdad que es raro. Tenemos que subir mientras se encierran. Fusil, chingan a su madre. ¿Nos siguen persiguiendo? ¿Sí? Es que sí, ya me acuerdo. Este mundo se había repetido en el futuro. En ese sitio perseguían. Bien. A la primera pasamos este mundo difícil. Está perfecto. Me tardes más y mucho. Fus. ¡Ale! Como siempre, como siempre. Acepto. Como siempre, claro. Este capítulo lo ganó Sócrates, pero ya está por concluir. Gracias a Dios. Entonces... ¡Órales! Vamos a ver qué es eso antes de que se concluya. Pero... Vamos a terminar este castillo y el último mundo en el siguiente episodio. Para llegar al mundo de lava, por fin. ¡Oh! Es de estrellas. Bueno, en el siguiente episodio tendrás también este como extra. Así que a la próxima. De nada. La próxima. Bueno, a todos. Seintroduce. Escribere al bapára.